Bueno chavales, como no, con el señor Manu, algo que decir Y bueno, pues lo primero que habéis encontrado es un lagartito ocelado, una hembra Ahora os la enseño, y al final del vídeo os voy a poner una cosa que me pasó el otro día Que os voy a explicar luego también, que lo vais a flipar Aquí tenéis a la hembra de oceladete, timonlepidus, está bastante calentita Se les acaba de escapar otro ejemplar, una vergüenza Pero bueno, aquí le tenéis, ya veis que chulo, ¿qué pasa? Está muy activo, tiene la cola completa, muy guay, eso Es un ejemplo de que está bastante gordito, es bastante, bastante grande A ver si le quiero enfocar, ahí Sus dientes, su boca ¿Y por qué es una hembra? Pues si veis que hay bastante, dentro que cae, espacio En los maxilares, pues eso En los músculos que tiene la boca, ¿vale? Entonces eso quiere decir que es una hembra Y ya veis, o sea, si me dejo un poco, no la veis casi, ¿eh? Es que vaya el camuflaje que tiene, tío Y para que veáis que es un lagarto, tío, que tampoco me va a matar Duele, obviamente duele Y me la llevo colgando así quiero Pero nada, tío, que no hace nada, que tampoco me voy a morir Te ha gustado, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más vemos Gente, estamos aquí en mi pueblo Y veis qué pedazo de culebra lisa meridenal Coronela girondica que tendrá 60 centímetros, 70, ¿eh? Es muy, muy grande Una serpiente bastante común aquí en Burgos Más en la zona de mi pueblo Serpiente que, como ya sabréis por mis vídeos Se alimenta de víboras De otros reptiles más pequeñitos Como lagartitos, lagartijas, eslizones Y pues he levantado dos piedras Y en la segunda ha salido, tío Y me encanta, vamos Una serpiente además que, como estáis viendo Es inofensiva, no hace nada Tiene un mecanismo Que se llama el mecanismo batesiano, ¿vale? Que se asemeja a una víbora Más o menos, por el patrón Pero ya veis, mira, no hace nada O sea, me la puedo poner por la cara Que no me va a hacer nada Es un bicho, pues eso, muy tímido Una serpiente muy nocturna Y cuando, si te la encuentras muy poco activa Esta está bastante activa Te la puedes hacer, se le hace una bolita Y la coges así en la mano sin problema Pero ya os digo que es la más grande Que he pillado de esta especie Pero muy, muy grande Bueno, está haciendo caca Ya veis, un momento la voy a pillar de la cola Aunque no se deba Mirad qué grande es, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿60 centímetros? ¿70? Muy guapa Ahora leeré un par de fotillos Y os creo que como la he suelto Venga, chavales A respetarlas, ¿eh? Bueno, y que sepáis que no sé qué pasa Vale, porque estaba revisando los vídeos Y de repente digo Qué narices Porque estoy mirando a otro lado O sea, os estoy hablando de ahora Lo de lo que acabáis de ver De lo de la serpiente No sé, estoy flipando ahora mismo Porque eso Estaba mirando como, pues Si estoy mirando hacia allá No tiene sentido, ¿verdad? Ahora mismo me estoy mirando a mí en la cámara Pero no lo sé No sé lo que he hecho Lo que os he dicho antes Se deja Se queda hecha una bolilla Y puedes tocarle a las narices Lo que quieras Que no va a hacer nada O sea, la puedes tocar Lo que queráis Que no os va a hacer nada Nada, chavales Pero nada Ya veis qué día hace aquí Con la amiga en la mano Vamos a venir aquí a soltarla Que estoy en un bosque de pinos Plantaditos Ya os lo hago como la suelto No sé cómo va a ser Porque a lo mejor No se quiere meter debajo de la piedra Porque mira cómo está He echado una bolita Y nada, chavales A ver que Si hay más suerte Encontro algo más Y esperas al final del vídeo Porque hay una cosa bastante curiosa A ver si se quiere ir Venga Vamos Vete Vete que no te quiero más Venga No, tío Muy tímida, tío Vamos a esperar A ver si se va a ir, tío O algo Pero ya veis Una serpiente Es que no hace nada O sea, nada de nada La puedo dejar así Que se va a quedar así La puedo seguir tocando Lo que quiera Que no hace nada, tío Mira A ver si se va Ahora Venga, vete Vete Venga Ahí, ahí Muy bien Venga, vete Vete tu piedra bonita Ahí estamos Venga, precioso A seguir viviendo, eh Que quiero veros por aquí más A ver si se va bien Sí, ahí se va Qué preciosidad de serpiente, chavales Qué preciosidad Y me quedan aquí Unas cuantas piedras Así que Deseadme suerte A ver qué sale A ver Pues chavales Estamos aquí En mi pueblo Y si miren O sea Ah Una lechuza aquí Vámonos Vamos a soltarla Que antes de que se haga daño Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, bonito Hola Estaba adentro No sabemos cómo se ha metido Tened cuidado Si la vais a coger Y está en un sitio dentro Cuidado Porque vamos Me ha hecho daño Vamos a dejar que se bañe Adiós Ayuda tú Y bueno chavales Es que estaréis flipando ahora mismo Pues mirad Os voy a contar Estamos haciendo una nueva habitación En mi pueblo Y la cosa es que Ha pasado lo siguiente Hay un agujero Pues para la chimene extractora Y todo esto Porque va a haber también Una cocina dentro Y Se ha metido por ahí la lechuza Entonces Lo que hice Perdón por no poderla grabar bien Y tendido Largo En plan Explicaros todo lo del bicho Pero es que en ningún momento Yo me esperaba Que ahí hubiese haber una lechuza También perdón Por haberla cogido sin guantes Porque Aparte de que me pueda hacer daño El plumaje se la estropea Entonces por eso No la quería tener En las manos todo el rato Porque no sé si sabréis Estas aves Dependen de su plumaje Para cazar Ya que son aves Totalmente silenciosas Que van por la noche Cogen Se tiran No hacen ningún tipo de ruido Pillan al ratón O pillan el lagartito O pillan lo que sea Que puedan coger para comer Y pues eso Así no No se delatan No les escucha nadie Ningún depredador Ni nada Y pues así cazan Entonces Quise tener mucho tiempo En la mano Porque también me puse muy nervioso Estaba con dos amigas Y es más Una de las chicas Me preguntó Oye la puedo tocar Y yo dije No Ponte a grabar Que la voy a soltar Ahora mismo ¿Sabes? Y joder pues eso Me dio rabia después Porque dije Joder Tendría que haber agarrado De las patas Porque ahí no me va a hacer nada No me va a tocar el plumaje Ni nada de eso Pero nada Me puse muy muy nervioso Porque en qué momento Yo iba a estar ahí tranquilamente ¿Sabes? Escuchando música Y de repente Gritan Y digo ¿Qué pasa? Y veo una lechuza ¡Pum! Chocarse contra el cristal Entonces para Que no se siga chocando Que no se que siguiese Pues eso Golpeando Ni nada de eso Pues cogí Y la solté fuera Y ya está Así que chavales Espero que os haya gustado este vídeo Vais a tener un vídeo Bastante bastante especial O eso creo Porque me voy a Madrid Dentro de nada Y nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!